hola qué tal amigos el único en el mes informática español y una clase en un vídeo vamos con la minta de windows 10 y 11 les voy a poner un señal a cómo activar activar el sonido mono el sonido mono es referente a cuando se escuche exactamente lo mismo está escuchando con audífonos o con auriculares se va a escuchar exactamente lo mismo en cada uno de los lados del oído el sonido estéreo pues bueno ya sabemos que se escucha cierto sonido para al lado izquierdo y cierto para el derecho se mezclan instrumentos y en música etcétera verdad para lo que lo va a utilizar cómo se cambia es sencillo tienes que buscar ahí el sonido mono o simplemente pones mono ahí en el buscador y te vas a activar y desactivar sonido mono y aquí está desactivado solamente quita la casilla de aplicación y ya va a estar activado verdad sobre todo como son conferencias o solamente charlas de vídeo pláticas es recomendable poner este si no pues el estéreo está bien tienes que buscarlo aquí porque si tú pones aquí en sonido le pones configuración en muchas ocasiones no aparece esto parece volumen aparece el dispositivo de salida el micrófono pero no te parece lo de sonido entonces bueno ya como lo dije es como se activa es muy fácil y muy sencillo espero ser la cerveza gustaron votos en pocos un vídeo de adulto maestro de informática de español ánimo y gracias saludos a todos mis suscriptores que estén de lo mejor